¡Suscríbete al canal! ¿Es un clazonón? Sí, créame, porque hoy vamos a ver cuándo do se duplica en una oración. ¿Cuándo do se duplica en una oración? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así es que preste todo oídos, ponga sus ojos en la pantalla, pero primero vaya por su mochilita, tráigase su cuaderno, sus plumas, sus sticky notes, everything. Y recuerde, esta clase es primero en inglés. No es para que usted se sienta frustrado y diga, no entiendo nada. No, es para que usted se siente relajadamente y trate de entender. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, le puede pasar lo que a mí. Había estudiado años y tenía títulos y después, cuando me enfrenté a los angloparlantes, no les entendía nada. A usted no le va a pasar eso aquí conmigo. Está usted aprendiendo no solo a escribir y hablar, sino a escuchar. Con la ventaja de que yo soy hispana, le es más fácil entenderme a mí. Así es que paso uno, ponga atención, preste todo oídos y... Let's get started. So, shoo, today we're going to talk about what do you do. What do you do, Rocio? I am teaching you the uses of do. I am teaching you the uses of do. Hmm, but do you do? Why? Why do we have it twice? Oh, yes, I got it. Because do is a verb, but do is also an auxiliary. Yes, that is why. Why, when we say, what do you do, Rocio? In here, we have, what do you do, Rocio? So, this first do, this one is an auxiliary. Yes, because we are making a question. In English, you need an auxiliary to make a question. So, this first one is an auxiliary. And the second one, this, the second do, is the verb. So, we have an auxiliary and a verb. Yes, you're getting there? Okay, let's see this. What do you do on Sundays? What do you do on Sundays? This is the auxiliary, because we are making a question. And this is the verb. What do you do on Sundays? I visit my parents. I visit my parents. That's the answer. Because that is what I do on Sundays. Let's see another one. What did you do yesterday? What did you do yesterday? Did. This is the auxiliary, and when we have an auxiliary, the tense of the sentence goes here. So, we're talking about something that happened yesterday, right? So, we need to talk in past tense. So, the past tense, when we have our auxiliary, goes in the auxiliary. So, we change the auxiliary. So, what did you do yesterday, what did you do yesterday? So, did is the auxiliary, and it goes in past tense, because we're talking about something that happened yesterday, and that's did, the auxiliary, and the second one, do, goes just in simple form, in present, you don't change this, here is the past, this goes in present form. In this case, we're talking about do, but it could be something else. So, what did you do yesterday, what did you do yesterday, what did you cook, so, it happened yesterday, you change this to past, and the verb, the action verb, goes in present, got it? So, what did you do yesterday, what did you do yesterday? This goes always in present, but the auxiliary goes, well, it could be past, could be present, could be future, this is the one that is going to change, not the verb. So, what did you do yesterday, what did you do yesterday, what did you do yesterday, so, this is the auxiliary, it's always, in this case, do, did, because it's past, but the verb, could be anything, something else, what did you eat, yes, this morning, what did you eat this morning? This morning, still past, still past, still past, it was this morning, so, we use past in the auxiliary, so, so far, so good, got it? So, again, let's, let's see this again, when we say, what do you do, Rocio, the first do is the auxiliary, and the second do is the action verb, action, because we are talking about something that she is doing, so, this is the verb, this is the auxiliary, but when we have two times in one sentence, this makes complicated, but it's not complicated for my students, so, conclusion, when we have, if we have, if we see this sentence, what are the elements, what do you do, so, first of all, we're making one question, and because we're making a question, we need an auxiliary, just because it's a question, we need an auxiliary, in this case, we're using do, but, if we're talking about something in the past, first, this is going to change the past, this is going to change the auxiliary, not the verb, the verb, the verb remains always in simple form, or present form, but you do not change it, it's just present, and not for the third person either, this, the rule for the third person of the singular, what you're going to change, is this, the auxiliary, not the verb, okay, so, these are the elements, the first, the first, do, is an auxiliary, because we're making a question, and the second, well, is the verb, the verb we're talking about, we're talking about do, so, got it, I hope you understood everything, if not, please listen again, espero que haya entendido todo, y me refiero a entender lo que dije y el contenido de la clase, son dos aspectos, cada palabra que yo hablé, usted la captó, y además en sí de lo que estamos hablando, si siente que no, escúchelo cuantas veces más haga falta, yo sé que al cerrar el video de repente hay que buscarlo, pero recuerde, vale la pena, porque así es como usted está aprendiendo, así es que vea la parte de inglés cuantas veces haga falta y después proceda a la parte de español, posteriormente vuelva a iniciar la clase para hacer sus apuntes, y comience en la parte de inglés, créame, tenemos que abrir una sección en su cerebro para el idioma inglés, so, let's switch to Spanish, comencemos nuevamente, con el avioncito que me puede encantar, what do you do? Esto nos confunde porque tenemos do dos veces, y si vemos esta frase, what do you do, Rocio, what do you do? Y les contesto, I am teaching the uses of do. Ok, aquí decimos, ¿qué haces, Rocio? Y les contesto, les estoy enseñando los usos de do. Ah, pero ¿por qué el do you do? ¿Por qué? A ver, piénselo. Usted ahorita ya ha visto muchas de mis clases, y si no, le voy a poner el enlace a cómo formular preguntas y otras más. Y véalas, véalas por favor, si es que no las ha visto antes. Si ya las vio, ya sabe, do, ah, tenemos una clase, varias, sobre do y make, así es que tiene que ver esas y por qué es un auxiliar. Bueno, ok, asumiendo que usted ya vio esas clases, entonces, después de pensar, do you do? Do, hmm, su base de datos, su cerebro le va a decir, porque do es un verbo, pero do también es un auxiliar, también. Bien, y por eso es que lo necesitamos dos veces. Veamos, va a entender usted mucho mejor. Si vemos una vez más, what do you do, Rocio? El primer do, este, este, es un auxiliar, un auxiliar que necesitamos porque estamos formulando una pregunta. Por eso necesitamos un auxiliar que es este. El auxiliar va al principio. En este caso, porque hay un what, estos van antes del auxiliar, pero al principio, do, el auxiliar. Ahora, el otro do, ese es el verbo, el verbo del que estamos hablando en esta frase, porque me está preguntando, ¿qué haces? Y do significa hacer. Por eso es que necesitamos do una vez más, porque usted me está preguntando, ¿qué haces? Entonces, en su base de datos brillante, ahorita usted ya está cayendo en cuenta. Ok, what do you do on Sundays? Do, el auxiliar, do, el verbo acción, lo que está usted preguntando. El auxiliar no tiene significado. No significa nada, es solo porque estamos formulando una pregunta. En realidad, lo que usted está preguntando es hacer. Este, do. Y entonces, este hombre aquí muy sonriente le va a contestar. I visit my parents. Visito a mis papás. ¿Qué haces los domingos? Haces. Este no tiene significado, es auxiliar. ¿Qué haces los domingos? Visito a mis padres. Ahora, si aquí preguntamos, what did you do yesterday? What did you do yesterday? Aquí estamos ya hablando de algo en pasado. ¿Verdad? Porque es ayer. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Y nos causa confusión porque nosotros conjugamos en pasado el verbo acción. Sí, porque en español no existen auxiliares para formular preguntas. Entonces, en inglés lo que se cambia es el auxiliar. Estamos haciendo una frase en pasado y lleva auxiliar. El que cambia a pasado es el auxiliar. No el verbo. Sea cual sea el verbo. Porque, por ejemplo, si ponemos una, bueno aquí, este es el auxiliar y ese es el que cambia. El verbo queda siempre en su forma presente simple. Si estuviéramos hablando de un presente y se aplicara la regla de la tercera persona del singular, que le tenemos que agregar ese, el que cambia es el auxiliar. No el verbo. El verbo queda siempre en su forma simple. Sea cual sea el verbo. Aquí, por ejemplo, decimos What did you cook yesterday? ¿Qué cocinaste ayer? Cocinaste. ¿Cierto? En español se cambia el verbo. En inglés se cambia el auxiliar. Cuando hay un auxiliar, el que cambia es el auxiliar. Si no hay auxiliar, entonces sí cambia el verbo. Aquí sí hay auxiliar, así es que lo ponemos en pasado, porque hablamos de ayer. Sea cual sea el verbo. What did you read yesterday? Read. Este leíste. ¿Qué leíste ayer? Este queda en su forma simple. El pasado va aquí. Sea cual sea el verbo. What did you eat this morning? You my little rabbit. Mi conejita. ¿Qué comiste ayer? ¿Qué comiste ayer? El verbo acción. En forma simple. El tiempo verbal cuando hay un auxiliar, va en el auxiliar. So, got it? So. So far so good. Ok. Ok. So. Again. Una vez más. What do you do, Rocío? Este do es el auxiliar, porque estamos formulando una pregunta. Y este otro do es el verbo. Es el verbo acción, de lo que se trata. En este caso, hacer. Y eso es lo que causa la confusión. Porque aquí es un auxiliar, y aquí es un verbo que significa hacer. Cuando estamos preguntando qué haces, es cuando hay que ponerlo dos veces, y ahí es donde nos confundimos. Pero en realidad es sencillo. Es sencillo. Una vez es auxiliar, otra vez es verbo. Este verbo, si fuera cocinar, patinar, no sería tan confuso. Cuando es hacer, allí es donde nos ponemos nerviosos. No se ponga nervioso. Y preste atención que viene una breve, pero sustanciosa conclusión. En la frase, what do you do? Tenemos varios elementos. El primero, estamos formulando una pregunta. Pregunta. Razón por la cual necesitamos un auxiliar. Si el auxiliar que usted usa es do, muy lindo. Aquí tenemos un do. Y recuerde, el tiempo verbal de la frase cuando hay un auxiliar, en cualquier circunstancia, siempre y cuando haya un auxiliar, el que cambia es el auxiliar, no el verbo. El verbo acción, que en este caso es hacer, va siempre en su modo simple, y no cambia ni siquiera cuando es la tercera persona. Lo que hay que cambiar, sea lo que sea, va en el auxiliar. Ahora ve usted esta frase y la entiende. What do you do? I am studying English. ¿Qué haces? Estoy estudiando inglés. Got it? Vio. No es tan complicado. Créame. Véalo varias veces. Haga cuántas preguntas necesite. Ya sabe que yo aquí estoy para usted. Véalo, analícelo, y después vuelva a ver la clase y empiece a hacer sus apuntes desde la parte del inglés. Entonces, créame, ahí es donde vamos a hacer el switch para que su cerebro abra un cajón bien grande que se llama I speak English. Muchas gracias por haber estado conmigo aquí el día de hoy. Ya sabe, estamos en el mismo tren que usted aprenda inglés. Porque usted ya se lo propuso y porque yo también. Porque yo sé que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete!